¡Suscríbete! 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 Y hasta el timor y la angustia no se llegue a creer Que en el mundo no existía el amor de otras mujeres que pudiera darte todo Lo que tú me diste ayer Y después de tanto quererte te mataste de mi hogar Mis amigos me han contado que tú quieres regresar Después estás ocupado, otra culpa en tu lugar Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido Aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder Voy a conquistarte, llenarme te digo Que ya me cansé de que me quedas como amigo nada más Voy a conquistarte y una vez te informo De ese hombre que hace en el lago me trascoso Voy a derretirte de tus cielos Voy a conseguir que en tantos cielos Cuando no me tengas ayudado Entonces sabrás que ya he logrado Voy a conquistarte y una vez te invierto De lo que te amo, de ese corazón abierto Voy a conquistarte y una vez por todas Vamos a tenerlas más mentadas de las todas Voy a provocar tantas envidias Pero te envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte nos separe Y hasta que la muerte nos separe Hoy recibí tu carta Y me dio mucha alegría A leer lo que decía Sentí ganas de llorar En la carta de medicina En la carta de medicina Cada día hay que pasar Que si este vuelve a tu lado Por qué triste estás sin mí Que me extraño mucho, mucho Y que me amaneces tus besos Y al final que te lo canta Imprimíse allá tus labios de color Te ganaba y deje en mí Se lo hace a mi compañero Sergio Compares Amolito Arriba la cerveza Adolfo Tulio Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella como no se ven que a mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que a la vez que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro 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 Ahí viene, adoro de sus amores Ahí viene, mi piquito de oro Ahí viene, mi lindo tesoro Ok, levántenme la mano los que están bailando Levántenme la mano, venga la mano arriba, la mano arriba Eh, 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 eh Vamos a entregarle una música especial En esta noche muy agradable Saludos a todos ustedes Amigos y amigas, gracias por acompañarnos Invitados todos a bailar Si se dan cuenta, para eso se vale hombre con hombre ¡Oye! ¡Llega mi cumbre a esta verana! ¡Tú, pues el local! ¡Uh, uh! ¡Siempre en suerte! ¡Azón, tope! ¡Ve a la cara, mi cole, comerciante! ¡Vete, eso! Al principio me hiciste, lo digo, después tu amante Y para de haberlo tocaba, contigo, mi espalda en adelante Yo ya no quedaba mejor, lo mejor de mi vida Pero en tu cara de sol, me sigues en mi alma a un herida El amor de su interés, con interés, con interés A la cara de sol, por tu capricho El amor de su interés, con interés, con interés Yo te he hecho mejor, y tú lo que hiciste ¡Ay, ay, ay! ¡Selena para los amigos comerciantes! ¡Selena flores! ¡Arriba, Pezay! ¡Qué bonito! Y para la familia de Cuyuch ¡Gracias a los por ahí! ¡Qué bonito! Todo fue como sueño, fue peor, fue el rostrín Todo fue el sueño que tuyo ganaba de mi corazón Soñador quedaba mejor lo mejor de mi vida Pero tu calabezo decía que mi alma herida Mi hermano es un títeres, un títeres, un títeres Maná cada uno por tu capricho Un títeres, un títeres, un títeres Yo no sé si lo mejor de lo que hiciste Es difícil decirte, porque tú eres tan buena Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor Es difícil decir adiós, cuando se que en tu corazón Y no hay que ser, no hay que ser, no hay mucho que juegue En la vida esto sucede, yo espero que comprendas Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor Es difícil decir adiós, es difícil sentir valor Es difícil decir adiós, cuando se que en tu corazón Y no hay que ser, no hay que ser, no hay mucho que juegue No hay que ser, no hay mucho que juegue Observamos por allá a todos los jóvenes, acérquense muchachos Si aún siente frío, échense una cerveza, un traguito Ya sea cucha, ron, whisky, lo que desee su corazón También agua pura, una Coca-Cola, un Red Bull, una adrenalina Si los amigos de la cantina, si no venden cucha Nosotros por acá les traemos cucha señores Desde San Pedro Focopilas Vamos a brindar un poquito de cucha, compadre Dimas Pura caña, original, 100% hecha, elaborada Allá en San Pedro Focopilas ¿Quién quiere probarse un poquito por acá? Con un aroma especial ¿Quién quiere probarse un poquito? Véngase compadre, esa es cucha Pura cucha de John Huyo, dice Ahí está, Maestro Pío También por acá les traemos leche, algo de vitamina Pero no, leche no, mejor la cucha Él quiere probarse un poquito ¿O quiere bailarse conmigo? No, es muy celoso, don Sergio Eso, felicidades a todos los grandes amigos ¿Cuántos quieren una cerveza que me levante la mano? Ok, levantaron la mano Ahora nos vamos con el grito, lo más chingón de esta noche Regálame un grito de los hombres No se escuchó señores Grita más a mi abuelito, allá en casita Y ustedes, ¿qué pasa? Un grito de los hombres chingones Eso me llega Grita más tu abuelito que ya va llegando a los 100 años Ya va a ser centenario Imagínense señores Mientras los jóvenes por acá Pura cervecita ¿Dónde están las mujeres? Yo quiero escuchar un grito de las mujeres Están chiviadas Un grito de las mujeres Diga sí, diga sí señora Ay, ay, ay Uy, papacito Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Ay, 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 ay Frietita ¿Qué pasa muchacho? Por tu culpa me voy a echar Una cucha de sol, joyú Y esta otra Pa' que regreses conmigo Chiquitita Ay, ay, ay Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti De venta cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es si va Comparito Dimas Dime, comparito ¿Qué tal si les echamos un juguito nada más? Una cervecita con mi compadre Coca Que ya empezó Que ya empezó Ya empezó a celebrar Cuarenta veces por ti Cuarenta veces de tristeza Cuarenta veces de ti Cuarenta veces de ti Cuarenta noches y de gobras Andando con mis amigos, me secorre a todo dar y rasgar el frio Trotando es el entrenamiento de buzzword Los que están bailando, los que están bailando ¿Cómo está el ambiente? Todo el mundo con la mano arriba Todos los con la mano arriba doh, doh, doh con males, doh con males, doh Me hace lo primero Por el caminito y después de a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por el caminito y después de a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Estás ando muy feliz Y yo te encontré por el caminito y después de a buscar Para mí yo te encontré por el caminito y después de a buscar Muy lejos caminé y después de a buscar Muy lejos caminé y después de a buscar Muy lejos caminé y después de a buscar Esto va el saludo para todos mis paisanos allá en Estados Unidos Para todos los guatemaltecos de corazón Así suena mi marimba Y para que se acuerde de su tierra, de su feria, de su familia Unión San Pedrana nos canta Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba también baila mi corazón Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de mi marimba también baila mi corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón Ay, 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 mi corazón Oye, Richard, ¿y qué hace tu corazón? Saludos para la famosa Iboch Mi corazón hace Hace como hace la gallina Cuando le pegaron la patada ¿Cómo hace tu corazón? Cuando vi se cayó en el suelo Mire, 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 mire Cuando se cayó en el suelo mi corazón hacía Familia Torres, arriba, arriba la cerveza Para mis amigos de Chotoroc, segundo Donde hizo mi corazón Se asustó Se cayó en todo Sí, cuando se cayó en la cola se cayó Para todos mis queridos amigos Acá de Quintar Momocenango Un abrazo al lado para la gente En Estados Unidos Para todos mis queridos Amigos, paisanos, nuestros Vamos a cantar estas canciones Con mucho cariño Suenan más o menos así ¿Cómo dice? Con gran cariño Y con gran amor Y te vi con esta inspiración Mi marquencita te canto a ti Te entregaré todo mi corazón Así se va a ganar don Mario Atulio Así se disfruta la vida A gozar de la vida El 24 de julio El melodía de San Juan Una fiesta celebraba En este pueblo Micaela de San Juan Micaela desde temprano Sorriendo Delicia Y se lleva Ay, ay, ay El 24 de julio Es el medio día de San Juan El Centro Malia Viviana Él es el medio día de San Juan Linda y hermosa Como un jardín Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir Magdalena Ismael, oye Magdalena En la pantalla gigante, observe la pantalla La marzalina Y aparte de Chechita, salón para la marzalina Para la familia que va acá, familia real, eso Adiós Cuarenta compas de vino, y ahora sí te olvidaré Pero en cada compasiento, deseo que volvete a ver ¡Y si! El aplauso, el aplauso para ustedes queridos amigos Mientras nosotros para acá nos vamos un breve Nos vemos en nuestro receso, en esta nochecita muy especial Ok mis amigos, felicidad y felicidad a toda la gente que está disfrutando Están gustando, en esta nochecita Amigos de Pizalmo, Mocenango Amor fracasado y otra Mientras nos vamos con esto, un mensaje Fabrizio ¡Papidez! ¡Papidez! ¡Junes! 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 Y un saludo para la marzalina Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Este sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Este sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Saludos para mis amigos El quinto concejal Y para el amigo Ricardo Los grandes amigos que están por ahí Los amigos Para Ricardo Saludos a Juan Carlos Carlos Cabajá Saludos a San María Cuné Para Gonzalo Saludos a Charito Arigashi Canjá Amigrantes, amigos de Rica Chupolense Saludos Saludos a Rígido Saludos a Fase de Rígido Arigrános, Cazas Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye, negrita linda, tú eres toda mi vida Los dueños del fin No te preste que te voy a dar al cielo Ni tampoco que te pongas en el aire Y te digo que voy a pintar las nubes para hacerte y en tu vida Que se va como nadie Tampoco te encontré los traeros granos, ni al menos, ni a ti Para abrirme tu cuerpo Solo te ofrezco corazón, dame sincero Para decirte que me quita de mi vida Que se va eternamente que te quiero Yo te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Yo te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Que se yo ero en la esquina de mi vida Con mi madre se ha hecho un muro muy de muro ¡Ay, papá! Y yo te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Y yo te ofrezco una casa en el aire Y una cosa te pondré un letrero Y yo te ofrezco una casa en el aire Y yo te ofrezco un corazón sincero Yo soy de la muñequita de mi vida Y me mario de lo juro que me muero Oye, Richard Y tus antenitas ya están detectando la presencia del enemigo Yo les invitaba para el 31 de mayo Hasta allá la ciudad capital Con mi amigo Para Don Chino Hasta allá la ciudad capital Y para el 29 de mayo Con mi compadre Coca Mi compadre chino Vamos con esto Dice Saludos a los amigos El famoso Chino Mayor Ahora ha comenzado su hermana Saludos Que esperamos el día de mañana Saludos a Chino Junior Soñando Con los angelitos Del famoso que ven Y en radio San Francisco no queda nada Yo no quise tener Pero se marchitó Que lo regalaba El famoso claver Que me dio San Francisco No queda nada Yo no quise tener Pero se marchitó Que lo regalaba Como se desotó Pero vi que quedó Todo marchito Una a una Cayó en las hojitas De lindo clavelito Como se desotó Pero vi que quedó Todo marchito Una a una Cayó en las hojitas De lindo clavelito Ya no voy a cantar Aquella canción Que me enamoro La de los clavelitos Tan alegritos Que era tuyo Ya no voy a cantar Aquella canción Que me enamoro La de los clavelitos Tan alegritos Que era tuyo Pero familia total Total y total ¿Qué? Signor de tan alegritos ¡T Universal! Guián Para la Para la Garcota F Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo La de los clavelitos tan alégrito es ser tuyo